Pues que onda, banda, como andan? Bienvenido a otro nuevo video carnales y pues como pueden ver nos encontramos todavía con nuestro amigo Dylan aquí en Hobby Audio en su taller y pues en este video se va a poner super super chingón porque les vamos a traer un video que ya bastantes de ustedes me habían pedido con el GTI que nunca se los hice así es carnales vamos a hacer unos Space Reaction en la calle con la gente andando el carro vamos a prender el audio nos vamos a ir a una avenida principal si vamos a la calle principal vamos a estamos aquí en la barca jalisco todavía carnales que acabe de calcar que fue idea de dylan que me dijo sabes que deberíamos de irnos a una calle principal donde hay gente y este con el carro el barney prender el audio y ver la reacción de la gente al escuchar el audio si afuera a grandes rasgos y yo dije es buena idea y es un video que bastantes de ustedes me pidieron cuando tenía el GTI que nunca lo logré hacer nunca lo hice más que nada por decidir a tiempo lo que ustedes quieran pero en este video se los vamos a traer carnales de hecho ya nos dirigimos para allá ahorita que llegamos a la calle principal donde dylan conoce este vamos a grabar un poquito más vamos a prender el audio y a ver las reacciones de la gente que les parece entonces con esto comenzamos el blog del día de hoy carnales y a ver qué tal no ¡Gracias! ¡Gracias! Toda la gente voltea, se nos queda viendo como bichos raros La vida es un riesgo Vamos a subirle, a ver qué Échale, échale, échale Me sigue sorprendiendo, güey Bájale Me sigue sorprendiendo que suena y suena y no huele a bobina, güey Te lo juro, güey Dale, dale, dale Dale, dale, dale La vida es un riesgo, pero tampoco hay que Sí, sí, también Agabamos de que pasara esta patrulla, carnales Y ahorita empezamos con la madracera ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hay que pasarlo al mercado. ¿Sale? A ver que ahí se va a arrastrar. Oye, las alarmas y todo, suenan bien machín. Si lo sacáramos en la noche, las alarmas se van. No, cállate. Hicimos unas pruebas de noche y... ¿Machín? No, la madre. No, la madre. Esta madre está bien duro. Ah, cómo se divierte uno con estas madres. No, la madre. 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 ¡Suscríbete! 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 Como vi que se nos acercaron Pues paré de grabar Porque van a pensar que qué onda Pero ahorita nos la hicieron de pedo Nos dijeron Ahí les encargo Porque suena bien duro Y casi me quebran los vidrios Dice De la patrulla Pero bueno Ya nos pasamos Ahorita a ver si Le damos otro pegón ¡Suscríbete! 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 Muchos nos damos, carnal, la reacción de la gente, ustedes ya lo vieron, muchos se tapaban los oídos, otros nos volteaban a ver como de cara de bichos raros, otros les gustaba el desmadre, pero ¿cómo ves? Y las pinches desmadres, sacando sonrisas, sacando corajes, sí, de todo, la neta, pero nosotros nos estamos divirtiendo, machi, la neta me está dejando de risa, carnal, no sé ustedes, pero la neta se puso muy, muy perro. Y eso me comenta Dylan, o sea, si había gente, pero hay otras, como ahora es domingo, suele haber mucha gente, pero hay ciertas horas que hay más gente, ¿verdad Dylan? Así es, ¿más temprano o más tarde? Como a las 3 es una muy buena hora, 2 y media, 3 es una muy buena hora y también como entre 9 y 11 es cuando más gente hay, ahorita está más tranquilón, pero igual la poquita gente que había bastó para demostrar cómo reacciona la gente al barni. O sea, señal de que afuera se escucha súper duro, carnales, porque neta no es mamada, pero había locales, carnales, que tenían sus vitrinas de vidrio, cómo se movían todos los vidrios, los ventanales bien machinos, o sea, luego, luego se notaba en el reflejo, toda la gente volteaba diciendo, como esos pinches locos, qué pedo, pero la neta, qué perro de las madres traíamos, la neta, me divertí un chingo en este poquito rato, que le dimos la vuelta al barni. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!